y como ven aquí tengo lechuga y tomate picadito una cucharada de aguacate limón sal y pimienta lo vamos a revolver todo le vamos a echar limón vamos a poner pimienta un poquito y un poquito de sal lo revolvemos todo muy bien y listo el primero que vamos a hacer es poner una sartén a calentar y la vamos a rociar con aceite en spray de canola de la marca que ustedes gusten vamos a poner suficiente para proteger nuestra sartén como ven yo tengo separada mi carne de longaniza ya las 3 onzas que me corresponde cuando ya está caliente procedemos a dejarla ahí hasta que se dore y quede como a nosotros nos gusta para realizar nuestros taquitos vean ya tengo lista la salsa de tomate natural y el guacamole que acabo de hacer ya tengo tortillas dos tortillas no tengo tengo tres pero solamente me voy a comer dos y tengo cilantro picado y nuestra ensaladita que ya está lista para recibir los taquitos vamos a agregar nuestra cebollita cilantro esto es al gusto a pensar que le tienen que poner esto ahora el aguacate que ya tenía ya saben es una cucharada de aguacate vamos a agregar un poquito de sal y también le vamos a agregar un poquito de salsita esta salsa está picosita vamos a agregar un poquito de sal y es todo amigos vamos a agregar un poquito de sal y es todo vamos a agregar un poquito de sal y es todo vamos a agregar un poquito de sal y es todo vamos a agregar un poquito de sal y es todo vamos a agregar un poquito de sal y es todo vamos a agregar un poquito de sal y es todo vamos a agregar un poquito de sal y es todo